¿Qué es la fiesta de la comunidad cristiana? Por eso el color blanco de las vestiduras, pero también por eso las lecturas que nos siguen la relación que veníamos escuchando los domingos anteriores, que habíamos escuchado los relatos de las imágenes de la viña, las imágenes del banquete, o los domingos anteriores que veíamos estas discusiones de Jesús con los escribas, los fariseos, los herodianos y los diferentes grupos religiosos de su época. En este día las lecturas, desde el Apocalipsis hasta el Evangelio, nos hablan de la realidad que celebramos hoy, la solemnidad de todos los santos. Si bien la fecha es mañana, sábado y domingo, nosotros incluye la fiesta del domingo. Por eso ya tomamos las lecturas que se leerán también mañana, solemnidad de todos los santos. En este día nosotros, en primer lugar, somos invitados a reflexionar sobre una realidad que a veces nos olvidamos o que a veces pasa desapercibida. El primero de noviembre y el dos de noviembre son dos fiestas que nos hacen redescubrir la Iglesia como una gran familia, lo que nosotros llamamos la comunión de los santos. ¿A qué nos referimos con esto? San Agustín decía que la Iglesia existe en tres estados. La Iglesia que peregrina, la Iglesia que está glorificada y la Iglesia que necesita ser purgada de sus pecados. Por eso nosotros hablamos de los que peregrinamos, somos nosotros, la Iglesia peregrina. Caminamos al encuentro con Dios entre las angustias que nos tocan vivir y los consuelos de Dios, dice San Agustín. La Iglesia purgante, que la vamos a recordar el lunes con la conmemoración de los fieles difuntos. Nuestros hermanos que ya han fallecido y que esperan encontrarse plenamente con Dios, por eso nuestro deber de rezar por ellos. Por eso el lunes vamos a rezar por los fieles difuntos. Y por último la Iglesia triunfante o la Iglesia glorificada, que son los santos. Que son esas personas que han logrado encarnar el Evangelio en su tiempo. Y por eso nosotros veneramos a los santos, por eso los santos se convierten en modelos para nosotros. No los reemplazan a Dios, eso lo sabemos, sino que nos recuerdan que la santidad es posible. Sino que nos recuerdan que ellos han logrado encarnar el Evangelio en su tiempo, por lo tanto nosotros también podemos encarnar el Evangelio. El Padre Alejandro le gusta decir, y yo les robo esta idea, nuestros amigos del cielo. Son esas personas que ya están junto a Dios y que se unen a nuestra oración. Esas personas que ya están junto a Dios y por eso nosotros les rezamos a los santos. Porque confiamos en que ellos se unen a nuestra oración y le acercan a Dios nuestras peticiones. Eso es lo que celebramos en primer lugar en este día. Esos santos, esas personas que ya están junto a Dios porque han logrado vivir y encarnar el Evangelio y la Iglesia los reconoce como santos. Pero también tenemos que aprender a descubrir a esos santos que tal vez la Iglesia no ha logrado conocer todos los detalles de su vida, por eso no los ha canonizado, no los nombra santos, pero que han sido verdaderas personas que han hecho presente el Evangelio. Todos nosotros conocemos a muchas personas que entre las fragilidades y límites que pueden tener, buscan diariamente vivir lo que el Evangelio nos propone. El Papa Francisco los llama los santos de la puerta de al lado. Esas personas que tal vez la Iglesia no los ha reconocido porque no conocen en detalle su vida, pero que nosotros sabemos que son un modelo también. Que en medio de las situaciones que les toca vivir a tantas personas buscan encarnar el Evangelio. En este día entonces también la Iglesia reconoce a todos aquellos santos que no han canonizado, pero que también están junto a Dios, que también han logrado vivir la vida conforme al Evangelio, pero no ha llegado a la Iglesia toda la información para declarar los santos, los santos de la puerta de al lado. Eso es lo que nosotros conmemoramos en la solemnidad de todos los santos. Aquellos santos reconocidos como aquellos santos que desde el anonimato han logrado vivir el Evangelio. En segundo lugar, en la conmemoración de todos los santos, es una propuesta para que nosotros, cada cristiano, cada bautizado, recordemos nuestra vocación a la santidad. Desde el bautismo todos estamos llamados a ser santos. Desde el bautismo Dios nos invita a todos a la santidad. Sean santos como yo, el Señor, soy santo. Y en esto hay que entender bien en qué consiste la santidad. La santidad consiste en copiar a algún santo, porque cada santo ha vivido en su tiempo y en su circunstancia el Evangelio. La santidad tampoco radica en una postura externa de mostrar como algún gesto de piedad. La santidad consiste en transparentar el Evangelio en el lugar donde nos toca estar, en la vida cotidiana. Como sacerdote a mí me toca ser fiel a esta vocación y en la medida en que sea fiel como pastor, voy alcanzando esa santidad a la que Dios me llama. El que es padre, el que es madre, el que es abuelo, el que es estudiante, el que trabaja en sus respectivos lugares, que busque vivir el Evangelio, que busque ser fiel a esa vocación que Dios nos llama, está haciendo un camino de santidad. La santidad radica entonces en dejar que esta semilla que Dios ya ha puesto en nuestro corazón el día de nuestro bautismo siga creciendo, siga manifestando, siga expresándose. El Dios que es amor ya ha dejado su huella en nuestro corazón, que ese amor de Dios se haga presente en el mundo. Había un santo que decía que muchas veces la única página del Evangelio que otras personas van a leer es la vida del cristiano. La santidad consiste entonces en eso, en hacer carne el Evangelio en el lugar donde nos toca estar, en hacer esa página del Evangelio que muchos van a leer en nuestros gestos, en nuestras palabras, en nuestro modo de obrar. Por lo tanto, en segundo lugar, en la solemnidad de todos los santos, somos invitados a renovar ese llamado que Dios nos hace a ser santos, a vivir el Evangelio, a buscar, a ser presente en nuestra vida la enseñanza de Jesús. Por último, en este día, en la solemnidad de todos los santos, la Iglesia en Argentina, nuestros obispos, hace muchos años nos vienen invitando a rezar por la santificación del pueblo argentino. En primer lugar, se da gracias a Dios por tantos santos que ya nos han regalado. Sam, por ejemplo, el cura Brochero, es un santo que nos han regalado. Dentro de poco, Fray Mamerto Esquiu va a ser santificado. Y tantos otros siervos y siervas de Dios que están en camino a ser reconocidos como santos. Rezamos por todos ellos. Pero también, en segundo lugar, somos invitados a rezar por la santificación de cada habitante del pueblo argentino. Nuestros obispos hace años nos decían que la gran crisis que hoy sufre nuestro país, más que una crisis económica, más que una crisis social, es una crisis moral. Es decir, cuando no tenemos bien ordenados nuestros criterios de solidaridad, de amor, de estar cerca del que lo necesite. Si hay injusticia, es porque hay una gran crisis moral. Si hay hermanos que mueren de hambre, es porque hay una gran crisis moral. Si hay inseguridad, es porque hay una gran crisis moral. Por lo tanto, como comunidad cristiana que está en medio del pueblo argentino, nuestro deber es rezar siempre por la conversión de todos, para que moralmente podamos superar estos límites que tenemos y nuestra patria sea una patria donde todos tienen derechos, donde todos son respetados, donde todos son protegidos, donde todos somos iguales. En una patria que está dividida, nuestro trabajo es rezar por la unidad y la comunión, trabajar para que podamos caminar juntos, para que entre todos podamos superar esta crisis moral que trae todas las otras consecuencias. Que entonces hoy y mañana que conmemoramos a todos los santos esta solemnidad, podamos asumir estas tres dimensiones. Primero, recordar que la Iglesia es una gran familia, entre los que caminamos en la tierra, entre los que ya están en el cielo, entre los que están purgando sus penas para disfrutar plenamente de Dios. En segundo lugar, recordar que Dios nos llama a todos a la santidad. La santidad es para todos, no para unos cuantos, no para algunos elegidos, es para todos. Para todos es posible la santidad. Y en tercer lugar, en algún momento de la jornada de hoy o de mañana, recemos por nuestra patria, recemos por el pueblo argentino, para que superemos la gran crisis moral que hoy nos acusa. Que así sea.